Todo río empieza por una gota, incluso el más largo del mundo. Aquí nace el Nilo Blanco, en el corazón de África Oriental, en las montañas Roensori y el bosque de Niumwe, en Ruanda. El recorrido que inicia el río Emergente es toda una aventura. Una epopeya de lagos inmensos, rápidos, espumosos, y los últimos parajes indómitos de África. El río fluye a través de las impenetrables tiénagas de Sudán del Sur, donde el Nilo Blanco prácticamente se desvanece. Y vuelve a cobrar vida gracias a las aguas de las montañas de Etiopía, que dan origen al Nilo Azul. Las aguas de las montañas transportan al Nilo, surcando el inmenso desierto, pasando junto a templos y ciudades ancestrales, hasta su destino final, el mar Mediterráneo. Para entonces, el Nilo habrá hecho un recorrido de casi 7.000 kilómetros, que lo convierte en el río más largo del mundo, el Río Supremo. El Nilo. Río Supremo. En las riberas del río Nilo se asienta la inmensa ciudad de El Cairo, capital de Egipto. El Cairo está rodeada de desierto, por lo que el Nilo constituye un canal de comunicación básico para una de las ciudades más grandes del mundo. Alrededor de 25 millones de personas viven y trabajan, compran y venden, comen y beben, en la gran aglomeración urbana. El consumo de agua de todas ellas depende del Nilo. El río ha fomentado el desarrollo de culturas durante milenios. Pero, ¿de dónde procede este fantástico río? Cuando hace 5.000 años se construyeron las pirámides, los egipcios creían que el Nilo era un regalo de los dioses. No es de extrañar que se considerara un río divino, dado que su nacimiento estaba en territorio inexplorado y era algo imposible que superaba los límites de la imaginación. El Cairo está cerca del delta del Nilo, a sólo 120 kilómetros de la costa mediterránea. Pero la cabecera del Nilo está a casi 7.000 kilómetros al sur del delta, en África Oriental. Hay incontables fuentes entre el lago Victoria, sus afluentes y las montañas de la vertiente occidental del Valle del Rift. El valle está flanqueado por la misteriosa cordillera Ruenzori. La capa de nubes se retira momentáneamente, dejando ver una de las cumbres más elevadas de África. Los glaciares de esta cadena montañosa están entre las principales fuentes que alimentan el Nilo. Hasta los antiguos griegos sabían de la existencia de montañas nevadas en el corazón de África. En los primeros mapas del mundo aparecían con el nombre de las montañas de la luna. Las montañas Ruenzori están en la frontera que separa Uganda del Congo. El monte Stanley monta guardia sobre las fuentes del Nilo. La más alta de sus cumbres gemelas es el pico Margarita, con 5.109 metros de altitud sobre el nivel del mar. Las montañas atrapan el aire húmedo de la cuenca del Congo y lo transforman en nieve y agua congelada. Los Batori habitan la zona y la palabra Ruenzori significa en su lengua hacedor de lluvia. El nacimiento del Nilo está rodeado de un bosque mágico. Toda la zona está protegida por un parque nacional que se extiende hasta adentrarse en los valles tropicales. gigantescos senesios crecen en el suelo pantanoso. Alcanzan con facilidad los 6 metros de altura, pero son insignificantes al lado de la lobelia gigante. Las lobelias están formadas por una sola roseta que produce un descomunal tallo floral de hasta 7 metros de altura. A esa altura la lobelia es la única especie vegetal que produce néctar. Hay moscas pero no hay insectos capaces de polinizarlas. Para esa tarea la planta cuenta con la ayuda de un llamativo personaje la suimanga de Johnston. La suimanga lanza destellos con sus colores metalizados. La lobelia es su árbol de la vida al proporcionarle alimento esencial. A tanta altitud son las únicas plantas que producen néctar. A cambio el pájaro poliniza la planta. Los senesios gigantes son el hogar ideal para las suimangas. Al no desprenderse de las hojas muertas proporcionan un buen refugio frente al frío y la lluvia. Tras la estación lluviosa llegan las hembras. Viven en altitudes inferiores donde les resulta más fácil desenvolverse. Ahora están aquí para buscar pareja. La hembra escoge en función de la longitud de las plumas de la cola del macho y también en función de cómo defienden sus flores de lobelia. Comienza el cortejo con el canto de los pájaros. Temblores y vibraciones forman parte del ritual. La ceremonia de apareamiento consiste en hacer vuelos artísticos en tándem. El pretendiente presenta con orgullo sus penachos de color rojo un rasgo característico de la especie. Las hembras construyen sus nidos en la espesura de los senesios gigantes. en cuanto su progenie puede echar a volar las hembras retornan al clima más cálido de las regiones de menor altitud. Los machos en cambio se quedan en las lobelias para defender su territorio. de día a verano de noche a invierno se dice del clima en lo alto de las montañas. El Nilo es un río de trópicos y desiertos pero su fuerza proviene del frío. Las plantas deben ser capaces de soportar temperaturas bajo cero. Con sus hojas peludas atrapan una capa de aire cálido como un acogedor abrigo de invierno. Otras especies producen una especie de anticongelante particular. Cada gota de agua que sale de las montañas Rwensori pertenece al Nilo por más que quiera escapar. El agua que se evapora del río es atrapada por las montañas. Después regresa en forma de lluvia formando miles de pequeños arroyos. toda esa agua termina precipitándose desde la región alpina formando una selva montañosa. por debajo de los 4.000 metros de altitud los arroyos de montaña están bordeados de árboles nudosos de los que cuelgan grandes barbas de líquen y musgo. El paisaje está cubierto de brezo y no uno cualquiera sino un miembro verdaderamente espectacular de la familia. El brezo es algo común de ver en todo el mundo pero en la cordillera Rwensori alcanza la altura de un árbol hasta 15 metros un auténtico bosque de cuento de hadas. pero en el paraíso también puede haber catástrofes un incendio ha arrasado el bosque y dejado una estela de destrucción. La lluvia parece no parar nunca en el nacimiento del Nilo pero en años de sequía no tarda nada en desatarse un pavoroso fuego que recorre los resecos bosques y ciénagas. en medio de la desolación una imagen insólita el antílope duiker de Rwensori estos pequeños antílopes forestales sólo se encuentran en las montañas Rwensori su hábitat preferido está por encima de los 3000 metros de altitud su carácter retraído y esquivo ha impedido que sepamos mucho más sobre ellos. Pasarán decenios antes de que el bosque quemado adquiera la grandiosidad de éste. Por debajo de los 3000 metros el Nilo abandona el frío paisaje montañoso y se adentra en densas selvas tropicales siempre verdes aún antes de convertirse en un poderoso río el Nilo ya sustenta una inmensa variedad de especies aquí la selva tropical está repleta de aves y depredadores una víbora de la selva patrulla las ramas las aves sin duda están en su menú esta preciosidad es la suimanga de doble collar única en las aguas de la cabecera del Nilo pero son los camaleones los que realmente nos sorprenden aquí el trioceros rudis es un auténtico alpinista es posible encontrarlo a 4000 metros de altitud sobre el nivel del mar y a estas altitudes los huevos depositados sobre el gélido suelo corren peligro de malograrse pero los camaleones paren crías vivas completamente desarrolladas el camaleón de Johnston con sus tres cuernos se da exclusivamente en las montañas de África Oriental también es un experto montañero solo se encuentran por encima de los 1000 metros de altitud el raro camaleón de nariz chata de Ruensori es endémico de estas montañas cuando amanece el camaleón sale de su escondite absorbe energía y cambia de color basta que reciba un poco de luz solar para que su pijama marrón se transforme en un flamante chándal de color verde una aguda visión y una lengua de precisión balística y provista de ventosa en el extremo son las mejores armas con las que cuenta el camaleón con una lengua más larga que su propio cuerpo atrapa a los insectos en menos de una décima de segundo a los insectos y y y y y y y y y Para las moscas solo hay un lugar seguro. El animal más chillón de la selva es el turaco. Fácil de oír, pero difícil de localizar, ya que vive en lo alto de la bóveda forestal. El gran turaco azul puede alcanzar el tamaño de una oca. La selva tropical usa los pájaros a modo de jardineros. Se alimentan de fruta, pero las cápsulas de las semillas quedan intactas. Los pájaros esparcen las semillas por todo el bosque, ayudando a los árboles a conquistar nuevas regiones. Los grandes turacos azules abundan en los bosques de Uganda. A diferencia del turaco de Rwensori, estos son aún más difíciles de avistar. Su oscuro plumaje impide verlos con facilidad. Sus azules parientes forman nutridos y ruidosos grupos. Pero los turacos de Rwensori viven solo su empareja. La clave para observarlos es localizar su árbol preferido cuando echa fruto. El tímido turaco de Rwensori, solo habita en la llamada Falla Albertina, que forma parte del gran valle del rift africano. Aquí se juntaron dos placas continentales, levantando el cauce del río y creando las montañas Rwensori. El agua desciende del monte atravesando los bosques para volver a reunirse en los ríos y lagos de las estribaciones de las montañas. El mayor de todos es el lago Eduardo, que forma parte del Parque Nacional de la Reina Isabel. Manadas de búfalos establecen su hogar en los ricos pastizales del parque. Hubo un tiempo en que este fértil paisaje fue una caldera de activos volcanes. La lava se enfrió hace ya tiempo, pero los cráteres siguen ahí, creando uno de los paisajes más impresionantes de África. El nacimiento del Nilo abarca una superficie de miles de kilómetros cuadrados. En el oeste, las aguas del nacimiento vierten al lago Eduardo y continúan hacia el lago Alberto para incorporarse finalmente al Nilo. A pesar de las numerosas fuentes, los geógrafos sitúan el nacimiento del Nilo en un lugar muy concreto. La fuente más alejada del delta se encuentra en el Parque Nacional de Niungwe, en Ruanda. Niungwe es un bosque nuboso. Aquí llueve prácticamente a diario. Las aguas de la ladera occidental de las montañas van a parar a la cuenca del Congo. Las de la ladera oriental fluyen hacia el Nilo. Y aquí, a 2.700 metros de altura, es donde nace oficialmente el Nilo. Todo empieza con este minúsculo chorro de agua. Cada gota viajará hasta el mar Mediterráneo, formando parte del río más largo del mundo. Desde su nacimiento hasta el mar, con sus codos, meandros y retorcidos tramos, el Nilo abarca exactamente una distancia de 6.650 kilómetros. El Parque Nacional de Niungwe es un tesoro de especies, animales y plantas poco comunes. La Ruanda de la Antigüedad pervive aquí. La danza Intore es un famoso ritual local. La parte principal de esta danza la ejecutan hombres jóvenes, que en otro tiempo eran los mejores guerreros del rey. En la actualidad, largas pelucas de hierba sustituyen al tradicional casco, que solían fabricar con la piel de un codiciado trofeo de caza, el colobo angoleño. Los colobos son sumamente ligeros y auténticos agróbatas. Evitan bajar al suelo y suelen vivir en la bóveda forestal. El colobo angoleño siempre se desplaza en grupo. Pero en el Parque Nacional de Niungwe estos grupos son excepcionalmente grandes, de hasta 400 individuos. Nacen con el pelaje de color blanco y así atraen la atención de las madres. A medida que van creciendo ese color va cambiando. Cuando sucede es que ha llegado el momento de ser independiente. El pelo de este joven mono ya se ha vuelto gris. Las hojas forman la dieta básica. Pero no es un alimento muy nutritivo. Pero el estómago de los monos colobos está dividido en varios compartimentos y eso les permite descomponer las hojas. Por tanto, la parte superior de la bóveda arbórea les proporciona comida en abundancia. Mucho más abajo, un ejército implacable se desdiza por el suelo del bosque. La marabunta. devora todo lo que encuentra a su paso. Hormigas obreras hembras van a la batalla por el alimento. Los porteadores de primera línea transportan el botín hasta el nido avanzando contra corriente. Las hormigas combatientes protegen a las obreras. Sus potentes mandíbulas pueden causar un dolor insoportable. Hasta los seres humanos huyen de estos diminutos y despiadados guerreros. De hecho, la marabunta es el carnívoro y carroñero más importante de todo África oriental. La biomasa de hormigas guerreras es superior a la de todos los mamíferos del bosque juntos. Puede haber decenas de millones de hormigas en una sola de estas incursiones. El bosque está rodeado de plantaciones de té. Cada metro cuadrado se cultiva. Ruanda es en la actualidad un país con una densidad de población muy alta. El Parque Nacional es una isla de indómita selva en medio de un mar de terrenos cultivables. Primates como el colobo angoleño no podrían sobrevivir fuera del parque. Aparte de las plantaciones madereras apenas quedan árboles. en el parque nacional habitan tres especies de primates entre ellas el cercopiteco de cola roja. Este particular primate de cola roja es todo un personaje con una historia increíble. El cercopiteco de cola roja convive en armonía con el colobo compartiendo pacíficamente el territorio. Pero este mono parece haber abandonado a su grupo para irse con una manada de colobos como su nueva familia. Los guardas del parque aseguran que el cercopiteco de cola roja ahora lidera el grupo. Los primatólogos no están tan seguros. la manada anda al acecho. Están en el límite de una plantación de té esperando a que pasen los trabajadores. ¿Será que ahora prefieren las hojas de té? Los trabajadores no se percatan del avance de los monos. Es una prueba de valentía para los primates. Donde están a sus anchas es en la bóveda forestal y rara vez posan un pie en el suelo. Ahora queda claro el cercopiteco de cola roja es el comandante en jefe. Es quien capitanea a los vacilantes colobos en su incursión en la plantación. de cola roja. de cola roja. ¿Qué pasa? No importa su presencia, porque el objetivo de los monos es otro, los eucaliptos que crecen en el extremo de la plantación. Y lo consiguen. La operación eucalipto ha sido un éxito. El eucalipto australiano crece deprisa. Se cultiva en toda África para la industria maderera, pero nuestro grupo lo aprecia por razones diferentes. Todos luchan por conseguir su parte de la sabrosa corteza. Una imagen insólita. Monos africanos trepando a un eucalipto australiano como koalas disfrutando de su recompensa. Antes de que lleguen los dueños de la plantación, los monos se ponen a salvo en el bosque. Una vez que han regresado a la bóveda arbórea, ya nadie puede hacerles daño. ¡Suscríbete al canal! El Nilo abandona el bosque de Niungue con sigilo, a través de pequeños arroyos, musgo empapado y ríos encantados. Tras múltiples desviaciones y meandros, las aguas finalmente fluyen desde la vertiente oriental del Gran Valle del Rift. Y son recogidas por el río Cajera. Este ancho río atraviesa las regiones fronterizas entre Ruanda, Tanzania y Uganda, antes de vaciarse en el imponente Lago Victoria. Esta inmensa extensión de agua es el mayor lago de África y el embalse más importante del Nilo. Este lago recibe las aguas de miles de arroyos y ríos y es el sustento de las 30 millones de personas asentadas en sus costas. El lago Victoria es el hábitat de una maravilla de la naturaleza que no fue descubierta hasta la década de 1930. Y no hay más que fijarse en las arenosas bahías de aguas poco profundas y en las rocosas costas de las islas. Son los cíclidos. Un pez común, pero el milagro es su increíble diversidad. Unas cuantas especies se diversificaron en alrededor de 500, adaptadas a todos los nichos ecológicos del lago. En esta especie, los machos de color naranja brillante cortejan a las hembras de color verde pálido. Han resuelto un problema, la falta de lugares seguros para anidar. Las hembras mantienen los huevos fertilizados en la boca. Incluso cuando eclosionan, los pececillos permanecen en la boca de su madre, lo que les permite disponer de ocho preciosos días más para desarrollarse. Muchos de los cíclidos del lago están en peligro. El lago Victoria sufre el azote de un depredador voraz, la perca del Nilo. En la década de 1950, la perca se introdujo en el lago Victoria para fines de explotación comercial. Sin un depredador natural, se multiplicó sin cesar. Y a toda velocidad. 50 años después, la población autóctona de cíclidos se redujo a un 10%, devorada por una sola especie. El lago Victoria tiene el tamaño de Irlanda. Por lo que esta carnicería adquirió las dimensiones de una catástrofe sin precedentes. Pero los pescadores locales lo ven desde otro ángulo. Utilizan los cíclidos como cebo. La perca del Nilo significa dinero contante y sonante en sus bolsillos. Las costas del lago Victoria están plagadas de fábricas de transformación de pescado y los compradores pagan bien. En la década de 1990, la perca del Nilo desató una auténtica fiebre del oro. Tras crear al monstruo, los humanos se apresuraron a hacer caja. En islas como Kimi, un trozo de terreno es ahora un bien escaso. Se levantaron cabañas provisionales a toda prisa, sin alcantarillado ni eliminación de residuos. Los nuevos isleños viven en un gueto alejado de sus pueblos de origen. Las mujeres transportan hasta la orilla el dagá, un pescado semejante a la sardina, que han capturado durante la noche. El dagá es una provechosa fuente de proteína y se vende para alimentación animal. Pero con la perca se gana mucho dinero. La perca del Nilo llevó a los cíclidos al borde de la extinción, mientras los residentes locales se ganaban la vida decentemente. Pero los buenos tiempos parecen estar tocando a su fin. Hace 20 años un pez de 50 kilos de peso como este no era nada fuera de lo común. Hoy, las poblaciones de peces del lago Victoria han disminuido drásticamente debido a la sobrepesca, tanto en número como en tamaño. Los fines de semana los pescadores vienen a Kampala a vender sus capturas. Los compradores de las fábricas quieren ejemplares grandes para sacar buenos filetes sin espinas. Los peces grandes escasean, por lo que están muy solicitados. Al mermar el tamaño de los peces, muchas fábricas han tenido que reducir su producción. La tilapia, el pez gato y las percas de menor tamaño se venden a la población local. Para estos mercados locales, la perca del milo no importa mucho, ya que se exporta. Pero el comercio de la perca ha traído consigo grandes ingresos inesperados y ha creado empleo. Con el pez gato y la tilapia no se sostiene esta industria. El lago Victoria necesita un cambio radical, una nueva estrategia de supervivencia. Cuando se introdujo la primera perca del milo en el lago Victoria, Uganda tenía 8 millones de habitantes. Hoy son 34 millones. La necesidad de vivienda va en aumento. Los metales pesados y las aguas residuales están contaminando el lago. Cerca de las costas, las algas se multiplican, haciendo que caigan los niveles de oxígeno. El jacinto de agua procedente de América del Sur y cuyo destino inicial eran los estanques de jardín, llegó hasta el lago y ha invadido por completo bahías enteras. El manto verde aniquila todo rastro de vida que haya debajo. Aunque también hay buenas noticias. Un equipo de biólogos del Instituto Nacional de Pesca sale periódicamente al lago para comprobar el estado de las poblaciones de peces. Confirman lo que los pescadores han empezado a temer, que se ha reducido el tamaño de la perca del milo y su población. Pero con la disminución del comercio de la perca amanece una nueva era para los peces más pequeños, entre ellos los cíclidos. El viento ha cambiado de dirección. La economía se resiente, pero de repente hay esperanza para especies anteriormente amenazadas. La calidad del agua junto a la costa tal vez sea deficiente, pero el resto del lago se está recuperando. Por ejemplo, cerca de las islas Sese, en Uganda. Algunas islas están escasamente pobladas y otras completamente deshabitadas. Las costas bullen de vida. Las aguas poco profundas son guarderías ideales para pececillos y reptiles. En las ramas, miles de pájaros instalan sus nidos. Aquí vive una colonia de tejedores comunes. El tejedor común es el maestro artesano del continente africano. Recogen los materiales para fabricar sus elaborados nidos en prados y matorrales de la costa del lago. En la época de apareamiento, es fácil identificar a los machos por su brillante plumaje amarillo. El de las hembras es de un verde amarillento normal y corriente. En su afán de impresionar a las hembras, los machos construyen sus nidos a conciencia. La base de los tallos verticales está formada por una malla de nudos y lazos hábilmente entrelazados. Los machos tienen preferencia por la hierba tierna. Es más flexible para tejer. Aún así, hay que practicar un poco antes de que resulte una tarea fácil. La intimidad y la distancia con los vecinos nos parecen no tener demasiada importancia. El suelo está poblado de aves zancudas como el alcarabán acuático y el peculiar ave martillo. El ave martillo se harta de comer peces y reptiles, pero sólo hasta un tamaño determinado. El varano del nino puede alcanzar los dos metros de longitud. Esta hembra de Martín Pescador Pío está alerta. El varano podría descubrir su nido y sus preciados huevos. Pero el lagarto pasa de largo. Nubes oscuras se ciernen sobre el lago a varios cientos de metros de altitud como el humo de un fuego lejano. Estas son nubes de mosquitos, miles de millones. Se denominan enjambres danzantes, formados por machos que suben y bajan produciendo un zumbido que atrae a las hembras. Se aparean en el aire, creando un espectáculo fascinante. Con el descenso de las temperaturas a media tarde, los isleños vuelven a la vida. Los pescadores de Dagá preparan sus barcos y lámparas para la pesca nocturna de estas pequeñas sardinas. Un chamán hace una visita, acompañado de músicos y ayudantes. A cambio de una buena suma, trata enfermedades de los isleños, se pone en contacto con sus antepasados y predice el futuro. La fragancia del incienso y las hierbas medicinales se mezcla con el aroma del pescado ahumado. Los isleños ahuman la tilapia para sus mercados locales y para uso personal. El chamán es una combinación de médico y hechicero. Cura enfermedades, pero también se comunica con espíritus y ancestros. El gallo decidirá el futuro del joven pescador. Si echa a volar, será un mal augurio. Si se queda, todo irá bien. El joven es afortunado. El gallo se ha quedado en el sitio. Los pescadores salen para lanzar sus redes. Sus lámparas atraerán a los peces en la noche. Al atardecer, el lago Victoria es lo que siempre ha sido. La representación de la misteriosa África. La oferta delgada cuácerTA, ¼ de desolación, en el que mientras siempre ha sido. La una de sus ador avan, La adentro, es el prospecto que se lleva a su espacio. Música No un discreto chorro de agua, sino espumosos rápidos. En el noroeste del lago Victoria, el Nilo cobra vida, fluyendo en cascadas sobre espumosos rápidos rumbo al norte. Música A partir de aquí, el poderoso Nilo comienza su aventurado periplo por el corazón de uno de los pocos paisajes fluviales indómitos que quedan en África. Música 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 Música